Productos de procesos de responsabilidad fiscal llevados por la Contraloría Departamental a algunos funcionarios de entidades públicas, se entregaron cheques a varias entidades del departamento. Encontramos que hay unos títulos judiciales que se concibieron hace aproximadamente 6 años y que no se habían entregado. En total fueron 39 títulos judiciales por valor de 45 millones de pesos que se entregaron. Estamos hablando provisionalmente de unos 45 a 50 millones de pesos. Entre otras va a recibir el Rosario Pumarejo de López, el municipio de San Diego, el municipio de Tamalameque, va a recibir La Paz, va a recibir Chimichagua. Los recursos de los títulos entregados son propiedad de los entes territoriales, donde se inició la acción fiscal por parte de la Contraloría General del Departamento del Cesar. Estos recursos recibidos deben ser incorporados por estas entidades a sus presupuestos para poderlos ejecutar.